En las últimas horas en el departamento de Morazán se han presenciado lluvias, pero también altas temperaturas. El cambio podría deberse a las malas acciones humanas, según ambientalistas. Bueno, las altas temperaturas vienen siendo quizás como el resultado de lo que es el cambio climático. Tanta deforestación, tantas quemas que han habido, entonces eso viene a aumentar lo que es la temperatura. Y máximo en este mes que estamos, la otra situación es que como ya va a iniciar el periodo de lluvia, la temperatura aumenta. Entonces, según el registro, pues las lluvias van a iniciar ya a mediados de este mes de abril. Con la llegada del periodo invernal, la población tiene esperanza en cuanto a los cultivos y también esperan que se desarrolle de forma regular, para que no hayan hechos que lamentara causa de emergencias naturales. Bueno, según algunos pronósticos preliminares que ha dado el Ministerio de Medio Ambiente, pues consideramos que va a ser un invierno bueno. Bueno, en el sentido de que la lluvia va a ser regular, no han pronosticado, digamos, sequías prolongadas o que vengan a afectar demasiado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hasta ahorita se tiene, como dije, un diagnóstico preliminar de la situación del invierno. En el municipio de Chilanga, la mayoría de los agricultores no trabajan sus cultivos con las primeras lluvias, por temor a sequías, y posteriormente realizan buenas prácticas. Bueno, en nuestro municipio ya se da una tendencia de que nuestros agricultores, en la época de mayo, digamos, de primera, casi no siembran mucho, porque siempre han sido afectados por fenómenos de sequía, ¿verdad? Entonces, ya nos acostumbramos los agricultores a sembrar más lo que es de postrera, que es del mes de agosto en adelante. Y con las buenas prácticas, pues, a través del Fondo de Agua y Agricultura, que está impulsando a Cubolfo CRS, donde estamos todas las alcaldías, ¿verdad? Tres alcaldías de acá y otras instituciones, pues estamos también concientizando a los agricultores, ¿verdad? Para que trabajen de manera distinta. Ambientalistas y población en general esperan que el periodo invernal sea regular, para que no hayan pérdidas materiales y menos humanas. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.